Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a BAM43, tu canal de NBA en español. Venga, va, he prometido vídeo de Luka Doncic, de Dallas Mavericks y de Los Ángeles Clippers y pasar algo interesante. Bueno, pues han pasado cosas interesantes. Hay que decir, lo primero de todo, felicidades a Los Ángeles Clippers que han pasado a la siguiente ronda poniendo el 4-2 en la serie. Victoria 111-97 de Los Clippers, de Dos Rivers, Kawhi Leonard, Paul George, etc. Contra los Dallas Mavericks, 111-97 acabo de decir, contra Luka Doncic, Porzingis que no ha estado. Unos Dallas Mavericks que de verdad... Un aplauso tremendo para el equipo de Dallas Mavericks, para el equipo de Rick Carlyle, que bueno, pues que lo ha intentado hasta el final, ¿no? Lo ha intentado hasta el final con bajas y es un equipo joven. Y es un equipo muy a tener en cuenta de cara a próximas temporadas, porque se lo han puesto muy, muy difícil a Clippers. Algunos dirán que qué pasó en aquel primer partido con la expulsión de Porzingis, que esa lesión del propio Kristoff Porzingis del menisco, pues quizás hubiera sido otra cosa con él en pista en estos partidos. Quizás sí, quizás no. Lo que sabemos es que Luka Doncic es maravilloso, que Luka Doncic es una locura, que Luka Doncic es un mago y que nos hace a todos muggles. 21 añitos y récords por todos los lados. Ahora os los cuento. Lo que también tenemos claro es que los Clippers son muy peligrosos, que tienen muchos errores, muchos errores, pero que Kawhi Leonard es una bestia y que Paul George de vez en cuando también lo es. Y que Doc Rivers es muy buen entrenador y que tiene una plantilla muy larga que defienden bien y que juegan bien al baloncesto. Por lo tanto, pasan a la siguiente ronda y vamos a ver qué rival les enfrenta en esa segunda ronda de playoffs. Todos quieren no ser Lakers contra Clippers, pero poquito a poquito, poquito a poquito. Antes de empezar con el vídeo, con toda la polémica, con esas dos expulsiones que ahora os cuento cuáles son, me gustaría, ¿no? Pues como siempre, que os podéis suscribir, claro que sí, venga, suscribiros, suscribiros a este canal de NBA en Español, por ahí abajo, botón rojo, es gratis y es fácil, no tiene mucho más. Y además también, ya que estáis por ahí, hay un botón de like que también me viene muy bien para seguir creciendo. Y además también, oye, ya que estamos, te pediría que arroba Adri y la fiebre en Instagram y arroba Vanfor3, normal, lógico, en Twitter. Así que, una vez dicho todo esto, ¿comenzamos? ¿Sí? ¡Comenzamos! Vamos con el partido y vamos más bien con la serie, lo que ha sido la serie, porque mucho se habla de Luka Doncic, ¿no? Pero hay que hablar, yo creo, yo creo que hay que hablar mucho también de Kawhi Leonard, ¿eh? Ese Kawhi Leonard modo play-offs como el año pasado en Toronto Raptors, ese Kawhi Leonard que ha estado promediando, señores, 32,8 puntos en esta serie contra Dallas Mavericks, 32,8 puntos, ¿eh? 10 rebotes y 5,1 asistencias. Está en modo Terminator, que jugadorazo y cuidado, que cuanto, yo creo que cuanto más juegan estos play-offs, más Terminator va a ser, muy poco se habla de Kawhi Leonard y se tiene que hablar mucho más. Partidazo tremendo hoy y partidazo tras partidazo en toda la serie solo ha habido un partido con menos de 30 puntos, ¿eh? 29 en concreto. 32,8 puntos de media es una barbaridad para Kawhi Leonard, pero sí, hay que hablar de Luka Doncic. Tenemos que hablar de Luka Doncic porque, ojo, 31 puntos, ¿eh? Menos que Kawhi Leonard, 31 puntos, 9,8 rebotes, menos que Kawhi Leonard, pero eso sí, más asistencias, 8,6 asistencias. Casi, casi, casi se acercó al triple doble de promedio en esta serie contra unos Clippers con Tenders al anillo. Brutal Luka Doncic, de verdad. Primer jugador en promediar 30 o más puntos en play-offs en su segundo año en la NBA desde Michael Jordan en el 86. Ha promediado 30 o más puntos y es histórico. Hay que recordar, ¿no? Pues todo esto que os estoy poniendo ahí, ¿no? Todos esos récords históricos en cuanto a juventud en los play-offs de la NBA que hemos ido viendo y maravillándonos ahí, disfrutando con Luka Doncic durante esta serie. Pero no pudo ser. Ahora Dallas Mavericks busca otras cosas, ¿no? Ahora Dallas Mavericks busca el vamos a poner gente, ¿no? Al lado de Porzingis y de Luka Doncic, sobre todo de Luka Doncic y las dudas alrededor de Porzingis y sus lesiones, ¿no? A ver si va a ser crónica, a ver si tenemos problemas con Porzingis, hemos apostado bien por Porzingis. Eso es una duda grande, ¿no? En Dallas Mavericks, pero no hay dudas con Luka Doncic, 21 años y fíjense lo que está haciendo. Es histórico en la NBA. Vamos a ver si renoman a Seth Curry, vamos a ver si buscan traspasos. Yo creo que van a buscar traspasos con jugadores como Tim Hardaway Jr., Finney Smith, ¿no? Cleva. Esos jugadores creo que son muy buenos, pero que si necesitan dar otro salto necesitan otra estrella en la liga y creo que van a buscar, ¿eh? En el mercado. Así que vamos a estar muy atentos de Dallas Mavericks y como decía, aplauso para el equipo de Luka Doncic, aplauso para el equipo de Rick Carlyle y McEuban porque ha sido tremendo lo que han hecho en esta temporada en NBA, que llega a su fin. Vuelta para Dallas y para los Clippers, pues no, siguen para adelante, con dudas, ¿eh? Con dudas, sí, pero con Kawhi Leonard, como decía, estratosférico. Ahora vamos a la segunda expulsión. Evidentemente, la primera era esa, ¿no? Los Clippers expulsan a Dallas Mavericks de la burbuja de los play-offs, pero la segunda expulsión es esa polémica, venga, más polémica, ¿eh? Aunque luego se va olvidando, ¿no? Porque ya Dallas está eliminado, pero esa polémica que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Vaya guamazo, vaya guamazo de Marcus Morris, ¿eh? Vaya guamazo de Marcus Morris, vaya hachazo de Marcus Morris o colleja, ultra colleja de Marcus Morris a Luka Doncic y fue expulsado del partido como tenía que ser, lo que me confirma que había pique durante toda la serie con Luka Doncic. Fueron a por él, los Clippers fueron a por él, Harrell, Morris, absolutamente todos fueron a por Luka Doncic y lo que me confirma que, bueno, quizás el pisotón que os contaba el otro día, ¿no? Que hablábamos todo el mundo, hablo del pisotón involuntario o voluntario, pues a lo mejor era más voluntario que otra cosa porque Marcus Morris, pues no sabía ni dónde estaba, ¿no? Cada vez que defendía a Luka Doncic y así es como ha respondido. Cruce de cables y expulsión, doble expulsión, doble expulsión en este partido, os lo he prometido. Eso sí, nos vamos a ir viendo en próximos vídeos, ¿eh? Porque los Clippers, cuidadito, ¿eh? Que amenazan también a la liga. Ya sabéis, redes sociales, en Twitter y en Instagram y nos vemos en el próximo. Claro que sí, la vida al lado, ¿no? Like, 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 like y me voy, me voy, sí, me voy. Hasta luego, triplistas.